i buenas noches bienvenido a una nueva edición del café del correo el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de cádiz están hoy con nosotros manolo gómez de la torre emilio de la cruz manolo pérez fabra y rafael garofano a ello les planteamos como primer elemento de debate el congreso provincial del partido popular convocado para el mes que viene donde según parece tras un acuerdo entre la dirección nacional del pp y la dirección regional de ese partido se dice que anamestre actual delegada del gobierno de andalucía en la provincia no se podrá volver a presentar a la presidencia provincial del pp y se va a consensuar dicen una candidatura que evite un congreso tan abrupto y tan complicado como el que ha ocurrido en el seno del partido popular en la provincia de sevilla y bien es verdad que el partido popular no es en esto como el partido socialista y las corrientes internas del partido no afloran tanto a la luz pero bueno luego hablaremos también de las froncas del partido socialista que empieza a rafael o tú aunque luego hablaremos de del partido socialista y entonces empezará rafael por supuesto pero hay un cierto paralelismo porque estamos ante dos partidos en los cuales las direcciones andaluzas compitieron de alguna manera con los actuales dirigentes tanto del partido socialista como del partido popular en el caso de moreno periñán y sus huestes políticas andaluzas compitieron o ayudaron a la contrincante de de pablo casado no a soraya y santa maría y eso provoca el que tanto unos como otros al final con el colmillo afiladito intentan ponerle palitos a las direcciones regionales en este caso usando digamos determinados temas que tienen que ver con los estatutos como es el que haya cargos orgánicos políticos que no pueden tener el cargo digamos dentro del partido pero en definitiva en sevilla se ha montado un pollo muy gordo con la que han elegido como presidenta en contra de la opinión de moreno ana mestre es también una persona de moreno periñán y no sabemos muy bien quién puede ser él no sé por qué digo periñán siempre me sale el ciclista en otras ocasiones entonces moreno bonilla y en definitiva pues son luchas entre las direcciones nacionales y las direcciones regionales veremos porque se habla de bruno que también es una persona cercana a la dirección regional pero quizás puede haber alguna sorpresa y algún candidato que venga desde desde madrid no yo creo que vaya a venir una sorpresa y yo como como suele decir fernando balón al pasto tu escenario está bien vamos a intentar meternos en la realidad la realidad es que en la provincia de cádiz que se hizo un poco de intento cuando cambia la dirección nacional el líder de aquí la verdad es que es el ejemplo o sea ortiz el que el exalcalde de de barbate es el ejemplo perdón el ejer es el que el típico ejemplo no está afectada de afectados señores que se produce de que ponió hasta de puestas tracene cambia y eso lea le genera un cierto desorden cierto y que incluso me dijeron ayer que es posible que pueda cambiar el voto y es el ejemplo de lo que muchas veces hemos comentado aquí y yo personalmente algunos del pp en su día se lo dije como mi querido ojo manuel almario el ejemplo de lo que no se debe hacer tienes un territorio que es una posición como alcalde de vejez bueno pues por la manera te quita el territorio ya estás en tierra de nadie pero es que encima no tienes empuje anterior a eso para imponerte ya que fuiste el casadista e imponer una historia por lo tanto esa vía que era la más digamos la más potente que podían tener en ese momento ese se ha diluido se ha diluido de tal manera que hasta todo aquello que no sea la mano dura de antonio san a todos esto les parece que es bueno por ejemplo julio perdón bruno bruno garcía león que es una excelente persona pero que se habla de él porque es como todo en política empezamos a hablar de gente porque está en política muy buena gente para que no esté este para que no esté el otro bruno me cae muy bien tengo mucha amistad con él pero desde aquí aunque lo vea no me importa es decir que para el partido aquí ahora mismo en la provincia de cádiz aquí en cualquier otro sitio hace falta una mano una mano bastante dura que dudo que lo tenga él eso por un lado pero qué puede ocurrir y cómo va a quedar esto pues muy sencillo el querido antonio san con mi querido javier arena que se quedaron ahí en tierra de nadie pero seguían manejando y siguen manejando hasta tal punto que el enfrentamiento que había vendodo vendodo antonio san eso ya vendodo se llevan magníficamente porque es que además antonio san sabe perfectamente la figura de cádiz del chicuco en cuanto uno ve que lo puede perfectamente utilizar y él se deja pues magnífico por tanto ya hay ya ya hay una situación en el ámbito regional que le permite que le permite a antonio san primero han hecho algo en cádiz que en málaga como pasa muchas veces en los estatutos en todos los partidos que hay excepciones se ha hecho en málaga y no pasaría que no y aquí no qué pasa también ella está en tierra de nadie porque fue puesta por antonio san aunque después la coge en su seno bonilla pero lo principal que hay es oye que es vamos a ver porque las elecciones salgan bien que tenga un buen resultado no vayamos a dar mala imagen ya le hemos dado mal en sevilla y con ese pretexto otra vez nombramos a quien nos da la gana y en eso en el caso de cádiz se vuelve a mover antonio san y la idea de bruno repito es porque creen creen que bruno puede ser manejable o sea para para ellos bruno significa que no pongan a ningún casadista a ningún casadista y a ellos han ganado y para los casadistas en el caso de ortiz es bueno que pongan a bruno porque no han ganado los los son los orejistas señalados pero yo creo que al final aquí va a seguir mandando en la sombra antonio san teófila también es una persona que está cómoda en cádiz porque bruno es una persona de su confianza va a haber unas elecciones dentro de dos años no en los que ella tiene mucho que aportar como como presidenta de la autoridad portuaria en el momento en el que empieza la campaña pero volvemos a decirlo de siempre el verdadero los verdaderos profesionales de la política que viven de la política y que no piensan otra de la política esos van a estar ahí presentes que después hablaremos del sol que es similar y aquí yo veo la mano de antonio san ya veréis ya veréis como ahora que no aparece por la provincia a partir de esta nueva andadura provincial lo veremos por todos los actos menos sí bueno la verdad es que lo que causa un poco extrañeza es que en un momento tan desconcertante como el que se está viviendo con la gente preocupada por lo que está preocupada realmente pues casi todos los partidos están en procesos electorales internos cosa que que a la gente como comprenderá y le importa bastante poco si es bruno garcía en aquí si sustituye a aire en la diputación no se sabe quién si en el partido el nuevo sujeto político en andalucía que lidera teresa rodríguez vaya alguna parte o no si en andalucía por fin se va a presentar el garzón a las elecciones autonómicas y la repercusión que eso pueda tener el resto cosas que francamente curiosamente a la gente le importa bastante poco es verdad que nos da para en tertulia en conversaciones los periodistas bueno pues tener si unos unos meses pues si cabe interesante porque bueno pues si se aquí se llegará a un acuerdo en el andalucía en la provincia de cádiz con el pp y será bruno garcía bueno si es bruno garcía eso quiere decir que ha ganado algunos puntos el que ahora es vicepresidente antonio sanz o ya ha pasado su tiempo eso quiere decir que detrás está la mano de arena bueno pues se puede seguir especulando así un montón si eso lo pasamos al partido socialista pues qué significa el que las declaraciones de anteayer del de el alcalde de chiclana dejando como deja a la que es presidenta de diputación totalmente un poco al aire teniendo que definir más rápido o menos rápido en definitiva que cree luego podemos seguir hablando porque ya digo afecta a todos los partidos curiosamente pero claro en un momento en el que se está como se está la gente está preocupada por cómo si le va a tocar la vacunación si no le toca la vacunación con qué tipo de vacuna va a ser etcétera las repercusiones económicas que está teniendo todo esto pues que en ese justo momento surja como noticias de primera página en casi todos los días en los periódicos la lucha interna por quién va a ser el que va a dirigir los distintos partidos los próximos meses la verdad es que es que denota una falta de sensibilidad enorme por parte de los partidos no sé manolo si es falta de sensibilidad o es cuando se ve que son los partidos que es una confluencia de intereses personales y esos intereses personales se convierten en intereses grupales porque sólo en grupo se puede conseguir el poder en el partido y por tanto la continuidad en los cargos no y efectivamente yo creo que a la gente esto le importa bastante poco porque la gente yo creo que está en su vida en sus asuntos y cuando se ocupa de la política atiende la política atiende determinados medios de comunicación lo que suele haber es una propaganda o una publicidad del partido político con el que tú congenias y en la línea que está y un ataque permanente y una razón o sin ella al contrincante al contrincante es decir que en la política están los contrincantes durante todo el tiempo y en época electoral no están los contrincantes están los enemigos es decir los enemigos del propio partido que es donde están los enemigos porque es el que impide a determinados políticos que sigan en sus cargos sólo los compañeros el compañero enemigo es el que te va a laminar y te va a echar de la posibilidad de continuar en el cargo o de acceder a un cargo y ahí es donde se juega y eso en el común de la población no está en ese tema ni muchísimo menos no y entonces está hubo una época hubo una época que las facciones dentro de los partidos estaban identificadas con determinadas materias de tipo político de tipo social no porque es que este es más de izquierda no porque este y en función de esos posicionamientos se hacían los grupos pasó eso pasó ahora ahora es los míos me garantizan la continuidad en el cargo pero quiénes son los míos y entonces hay que estar muy pendiente de quiénes son los que van a ganar para posicionarse con los míos yo creí que los míos ayer eran estos pero me he dado cuenta que los míos son los otros porque me ha llegado una información que los míos son los contrincantes es decir que los que estaban en la otra banda y todo es así una historieta que los que están dentro de del lío y del partido tienen que estar muy atento y conocerla perfectamente porque una equivocación significa que se descabalga del cargo público y que el común de la población le parece raro porque alguien del pp que vea criticar con dureza a uno del pp uy uy esto es que esto esto no me gusta ni oírlo porque si son de los míos esto nos está deteriorando siempre urano y lo mismo le pasa a los del psoe quiere que se critique al pp no a un boc pero al contrincante ahora enemigos es cosa interna y ahora estamos en la fase de enemigos que es la peor cara que dan las organizaciones políticas ante el conjunto de los votantes de los ciudadanos es que si no no nos va a tiempo vamos a hablar del psoe así que para resumir a nuestros espectadores el alcalde de chiclán y vicepresidente de la diputación josé maría román conspicuo pedrista el otro dice unas declaraciones en el diario de cádiz donde aseguraba que irene garcía secretaria provincial del partido socialista ya se había hecho también pedrista y había participado en reuniones en madrid con la dirección federal del partido socialista para hablar de la sustitución de susana díaz al frente del sol de andalucía al día siguiente bueno se provocó un alud de comentarios en las redes sociales donde la gente más vinculada a irene garcía y al día siguiente en la cadena ser la secretaria provincial del psoe dijo que ella hablará cuando tenga que hablar que no sé lo que quiere decir lo que lo que tiene que decir pero bueno es que es aquello de lo que tú decías ante aquello de pío cabanillas hemos ganado pero todavía no se tiene esto recuerda cuando terminaba rafael iba a comentar que luego no nos extrañe o no le extrañe a los dirigentes políticos la desafección de los ciudadanos con con la realidad política definitiva de que estamos hablando de quítate tú ponte me pongo yo el por qué me pongo pues me pongo porque me apoyas quien me tiene que apoyar y en definitiva bueno luego viene lo que viene viene que la gente pasa de la política que la gente no no hay interés porque no hay no hay temas realmente no hay debate en en este tipo de congresos en este tipo de de debates internos en los partidos no hay no hay propuestas no hay temas sino que lo que hay son en definitiva temas personales en relación a al tema del psoe y a la presidenta de diputación y secretaria provincial yo cuando he visto lo que ha pasado con las declaraciones primero del alcalde de chiclana vicepresidente suyo con lo cual se supone que alguien muy cercano y luego ella que ha dicho no yo a ver cuando llegue me acuerdo cuando éramos niños nos explicaban cómo teníamos que poner el dedo para saber por dónde viene el viento nos lo chupábamos poníamos el dedo y segundo donde estuviéramos más frío pues ya sabíamos para dónde teníamos que ponernos para la sombrilla en la playa y demás para que el viento no pues lo mismo no yo creo que la presidente la presidenta de diputación o secretaria general del partido socialista de cádiz hablará cuando ponga el dedo para arriba y diga ve el viento como llega que interesa apoyar en este caso a una facción oa otra en definitiva porque yo no tengo tan claro que que susana díaz no vaya a ser digamos quien al final siga dirigiendo el peso en andalucía y yo creo que ahí es un partido que puede estar digamos disputado es un partido que puede estar disputado porque en definitiva hay gente que está cambiando de bando evidentemente por por la presión de madrid dentro del partido socialista a nivel de andalucía pero bueno susana día sigue teniendo fuerza sigue teniendo fuerza con lo cual el partido yo creo que se está jugando y por eso el término irene garcía y por eso irene garcía dice bueno llamar en función de lo que me interesa hay que saber poner atenuantes yo hoy estaba lado por la mañana con alguien de estos temas digo vamos cuántas hoy como fulanito como menganito y vamos a ver porque llegan hay que poner un atenuante de cómo se convierte en un zapatero en algo en algo simplemente de lo que para mí es y para muchísima gente porque porque hay una coyuntura hay una coyuntura que que oye pues mira mira pues apareció pero porque es que estamos mirándose rafael con emilio con el otro este tú crees que no hay que ponerle atenuante a una chica como irene cuando pude imaginar ella en la vida ni que fuera concejal de su pueblo y que sea presidenta de la diputación pero es que encima por las carambolas políticas porque no nos olvidemos que el presidente de la diputación en los pactos que había con pedro sánchez va a ser josé maría román y finalmente hay una situación que como pasan los partidos que bueno pues para ti esto para mí lo otro y llegamos a este acuerdo y gracias a susana díaz ella es presidenta exactamente pero no te olvide una cosa lo que yo decía antes de de ortiz se lo pongo a ella lleva mucho tiempo sin ser alguien que no tiene territorio porque si fuera la alcaldesa de sanlúcar no tiene territorio está en no tiene padrinos importante entonces ella esa persona tiene que estar si quiere vivir que lo que quiere de esto y cómo vive porque claro una cosa que diga no no me importa aunque sea de concejal no nos que yo quiero seguir viendo presidente de la diputación me entiende entonces eso eso tiene que hacer que esa persona te puede imaginar todos los días la reconversión que se tiene que hacer dios mío yo tengo que estar con susana si lo ha definido muy bien antes rafael es que hay que entenderla hay que entender desde el punto de vista de la papa y el ciudadano lo entiende porque al final ciudadano dice bueno esto es una situación anómala que en el 90% el partido político están hablando sobre lo que van a hacer digamos en su gestión y esto es un momento que es como el periodo femenino pues después toca ese momento y ahora le toca a estos josé maría es de una estirpe política de perro viejo y lo que ha hecho a entrar al trapo porque él ha dicho algo que entiendo que si lo ha dicho porque así lo considera y evidentemente todos los grupos me alegra que haya pasado en el soy porque el tema de feminazis está en todas partes no inmediatamente ha salido como se le ocurre cuando hablar ella y yo me tengo hablado y se acaba el tiempo si vamos yo en relación a lo que decía antes que de la lejanía incluso internamente en los partidos se se observa cierta desafección y lo vemos en la reacción que suelen tener muchas veces las bases cuando se convocan estos procesos electorales internos los que ahora se llaman las primarias en que de los miles de militantes que tienen participan muy pocos participen muy pocos y los que partir y los que participan participan con un cierto grado de de enfado que suele llevar a que quien se presenta en contra del aparato pues suele ser el que el que se lleva el gato al agua porque la gente está cansada porque la gente no ve diferencias sustanciales entre unos y otros antes antes ahora estamos hablando del soy pues claro boyer solchaga felipe gonzález representaban cosas muy distintas a la que representaban otros sectores dentro del soy que estaban organizados que tenían su proyecto distinto y que no era una cuestión sólo de nombre aunque siempre hubiese una lucha por el poder legítima además en lo que son los partidos políticos y en el partido comunista ocurría exactamente lo mismo con los que eran renovadores no era igual nicolás sartorio cristina almeida que paco fruto otros dirigentes de los que de los que se consideraban entonces el sector más más duro pero eso hoy ha desaparecido y hoy lo que queda queda es la la cruda lucha por situarse con el sector que más puede beneficiarme en lo personal siempre y cuando yo diga en medio yo estoy siempre para lo que quiera mi partido siempre que lo que quiera el partido coincida con lo que yo quiero también claro hay un breve comentario no mientras que estamos hablando aquí hay políticos que se están ocupando de la gestión y otros que se están ocupando de ganar en el próximo congreso estos que se dedican a ganar en el próximo congreso le dicen a los que se dedican a la gestión lo hablo por experiencia déjate de ocuparte eso y a ver si te ocupa de lo nuestro cuando ese que se ocupa de la gestión viene unas próximas elecciones tiene que ser apadrinado por alguien porque si no se queda afuera muy bien que la gente no parece de importancia efectivamente no sé que es esa situación y después los ganadores en ocasiones repescan a esos políticos que se han ocupado de la gestión y que tienen buen cartel y buena opinión pública respecto a lo que han hecho y entonces los repescan para apuntarse para ellos entonces es una especie de feedback dentro del partido bueno pues vamos a dar por concluido este primer bloque y volvemos dentro de unos minutos con nuevos temas nos piden que nos distanciemos pero nosotros queremos estar más cerca de ti por esta razón hemos adaptado la web de andalucía información a los nuevos tiempos y para que nos sigas más de cerca hemos lanzado 30 nuevas webs y 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 un acto interno de partido porque lo que vino realmente a cesar a no mestre va a decírselo suavemente y 2 de la digite ófila lógicamente aprovechando sí 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 no porque la verdad que ella se sentía muy me refiero a la mestre no muy apoyada en este tema y al parecer lo que al final lo que decía rafael siempre tengo que irme a tus citas vamos a ver que íbamos a ir a quedarnos los los de un lado y los de otro pero una vez como ha pasado de sevilla vamos a hacerlo suave bueno pues como lo hacemos suave aplicamos la ley de autotutuarias en cádiz por lo tanto pero si anita es nuestra no tenemos puesta sí pero hay que sacrificarla bueno pero se le va a decir de una manera que seguramente le habrá dicho a continuación pero seguimos contando nosotros son los estatutos que más quisiéramos que los estatutos fueran diferentes formalmente la visita yo creo que he tenido algunas cuestiones criticable en primer lugar me parece me parece del todo del esnable el que venga el presidente de la junta andalucía a un recinto portuario de la ciudad de cádiz y al alcalde de cádiz no se le haya invitado o sea con independencia de que está muy bien lo que ha dicho emilio como broma está bien pero igual que criticábamos cuando el alcalde no ha querido ir protocolariamente a la visita que hizo el rey estas cuestiones yo creo que hay que cuidarla hace poco veíamos lo que ocurría en la unión europea con lo que han hecho con la presidenta de la comisión en turquía y se ha montado si hay cuestiones formales que hay que cuidarla y yo creo que ve que el presidente de la junta venga aquí eso bueno pues nuestro alcalde tiene que ser invitado y ya criticaríamos al alcalde eso debe ser una exigencia del protocolo de los responsables de la junta de la junta si si el que viene indicándole hoy en las decisiones políticas porque no estaba el alcalde pero si estaba el el portavoz de la oposición en el ayuntamiento de cádiz juancho ortiz y eso no tiene para mí no es criticable 2 que venga y con la que está cayendo a nivel industrial en la bahía que venga prácticamente para hacerse portavoz de la dirección de airbus porque yo me he quedado un poco alucinado con lo que ha dicho sobre airbus no han hablado conmigo y me han contado el por qué van a cerrar el presidente de la junta de lucia que no ponga en la mesa no voy a decir una palabra malsonante pero que no ponga lo que hay que poner para decir temas y diga señor esto es importante para la bahía es importante para la industria no no me han contado los motivos y les he pedido que se lo que se la meta en doblar bien a los sindicatos es lo que ha dicho el presidente de la junta yo me quedado yo me quedaba así no lo que se lo expliquen bien al sindicato porque como son tontitos a mí eso me ha molestado me ha molestado el tema de cómo el presidente de la junta ha venido aquí a cádiz a explicarnos lo de airbus a mí me ha molestado especialmente porque yo yo le pediría a nuestro presidente de la comunidad autónoma más fuerza en la defensa en este caso de la industria de la bahía y a mí es algo que me ha molestado tremenda pero estarás de acuerdo que es una buena estrategia nueva que es vamos a ir a inaugurar algo a ver algo y ya cesó a una y le digo a los demás que van a ir a la calle que está magnífico yo me parece yo coincido completamente que ha sido feo y inadecuado y criticable el que no se haya contado con el alcalde de la ciudad el alcalde de la ciudad el alcalde de todos los gaditanos institucionalmente y en la vida cotidiana y tal otra cosa es que se le critique cuando haya que criticarlo y tal pero es el alcalde de todos los gaditanos tenía que estar y además no es el alcalde de una ciudad ajena a las instituciones a los organismos que ha visitado no es ajeno a la junta del puerto porque participa no es ajeno sino que el presidente de zona franca es decir que está más vinculado institucionalmente que otros alcaldes es que además se equivocan en la estrategia porque esa es típica de antonio san la que ha pasado y estoy convencidísimo que saca más simpatías el presidente de la junta viniendo aquí y estando el alcalde de cádiz claro que de otra manera y además sabiendo que el alcalde de cádiz y su organización política no es contrincante ni enemigo de nadie y para nadie porque se acerca a la nada cada día que pasa entonces pues podría haber cumplido con él un componente institucional y después tener los otros temas que son mucho más de partido y que en último término el canal sur es lo que esperaban las imágenes que puede quitar en la que ya en las que está el alcalde de la ciudad de aprender de la izquierda puede aprender de la izquierda porque lo que tú has dicho pues mira si fomenta la división de los votos en la izquierda pues mejor para ti no no es un tiempo preelectoral interno y externo no y que aunque las elecciones son en madrid y tienen se están convirtiendo en un plebiscito nacional y ha venido ha venido para cubrir el espectro de su partido en la provincia de cádiz con las imágenes y los comentarios y los periodistas correspondientes y yo creo que se ha columpiado por supuesto por supuesto que es cuestión de los consejeros porque yo no juan más moreno yo siempre lo creo con un talante personal porque ha nacido así o se ha hecho así de una persona tolerante y abierta y tal y cual es no y que sólo un mal consejo de del consejero de turno es el que ha hecho que excluya al alcalde de la ciudad en estas conversaciones muy rápido porque acaba de llegar calentita y es que ya se llega a un acuerdo que va a ver uno garcía león de número uno y el alcalde del puerto de número dos ya me dirás también que como tiene que tener ante los antes controlados para decir el alcalde no te importe de dos porque realmente el que vas a estar vas a ser tú yo es verdad que el presidente de la junta andalucía bueno pues se está ganando un perfil de hombre conciliador de hombre tranquilo de hombres dialogantes pero yo creo que en este caso se ha pasado en este caso se ha pasado no ha llegado no ha llegado a donde tenía que haber llegado porque el presidente de la junta tenía que haber puesto muchísimo más nervios cuando se refiere a un tema como el de bus no sé no se puede estar no se puede estar diciendo que el mantenimiento el empleo y nosotros vamos a y luego él le ha dicho que entre en ese tema claro porque pero 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 incluso 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 yo creo que él tenía que haber sido contundente contundente en el tema de eurubus y que luego a lo mejor el consejero del ramo es el que el que se pero él tenía que haber sido un hombre contundente en la defensa de un sector que además es un sector clave que es un sector importante no se puede estar diciendo que vamos a crear empleo y el poco que se tiene de de categoría pues ese desaparecer y parecer que no se planta cara a esa mitad de un cuando además lo menos lo perdona es que en otros temas si se convierte en un reivindicador del gobierno central de intereses andaluces y también este tema no claro porque no en este tema claro que yo haré todo lo que pueda y no y si no y además esto en conversaciones en los gobiernos con la presidencia del gobierno y hasta el último momento nosotros vamos a estar en fin que hay ahí es evidente que no 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 ha habido esa fortaleza que se exige a un presidente cuando hace declaraciones en un momento en el que el tema está en plena vigencia pero luego hay otro tema al que yo también quisiera me quisiera referir que esta especie de falta de compromiso institucional que se está teniendo a la hora de representar a la institución a la que tú perteneces y eso lo viene ayer cuando viene el presidente de la junta andalucía y no se avisa al alcalde bueno es eso nuevo no se hacía en tiempos del soe si estaba mal entonces sí y está mal ahora pero es que además eso se ha ido ya cogiendo como una costumbre viene el rey no voy yo porque soy de podemos aunque sea alcalde viene el presidente de la junta pues entonces yo no tenemos porque tú eres de podemos y entonces ya no te aviso entonces esto es que todo un juego que es increíble es increíble lo mismo que ocurre con el rey cuando va a cataluña y el gobierno y la alcaldesa le hace el feo de no asistir a los actos que va el rey porque porque como es el rey yo no me siento obligado no hay el compromiso que tú adquieres de representación institucional cuando accedes a un cargo de esta envergadura entonces esto es incomprensible es incomprensible es un feo que no tiene ningún sentido que no haya una disculpa de por qué eso ocurre pero lo mismo digo al contrario cuando viene el rey entonces yo digo bueno eso no va conmigo pero si ahora viene el presidente de la junta y no me dice nada entonces si me afecta hombre es que aquí no se está en el segundo caso kichi parece que en los años d de la alcaldía ha ido modificando su posición que ha ido asumiendo un poco sí pero no es institucionales pero no hace al principio porque había un viento antimonártico cuando había pero cuando estuvo aquí el rey la última vez hace unos meses no creo que no fue muy crítica y era a un acto además completamente decíamos civil el instituto hidrográfico y entonces no me siento concernido y entonces como si no hubiese venido nadie que ha estado el jefe del estado localidad yo no me siento aunque haya aunque haya habido cierta evolución incluso en la en el atuendo pues no no se adquiere como compromiso el hecho de que cuando tú estás en un cargo así así tienes una serie de asumes una serie de compromisos que no puede que la evolución la evolución que se ha ido teniendo en el mundo en general en las personas en españa de los tiempos que llamamos de democracia de lo que se sabe que es un cargo institucional o no yo creo que en eso el digamos el protagonista si lo entiende pero después se sigue en todos los partidos como en la época cuaternaria está ese núcleo que enseguida no pues no se llama este no se llama otro que no tiene no tiene otra cosa que hacer y que tiene que justificar y que al final es el que también quien se lleva al palo en este caso es eso que yo comentaba que en la última posición que manolo estaba exponiendo que si nosotros todos decimos porque el alcalde es nuestro alcalde eso el alcalde debía preguntárselo cada vez que hay una circunstancia donde él tiene que ir porque institucionalmente tiene que ir es decir yo no estoy de acuerdo tal pero ojo es que yo soy el alcalde de todos los gaditanos y entonces tendrían muy poco reparo en ir cuando institucionalmente tiene que ir no porque claro si empieza a decir no es que yo no comulgo con las opiniones con las posiciones políticas con no sé qué entonces todos los gaditanos no es que este es de otro partido político no y haríamos entonces el mismo razonamiento con lo cual el perjudicado sería el institucionalmente no quería conocer vuestra opinión eso que me parece que manolo pérez fabra fue el que llama la automulta la automulta del alcalde de cádiz ya que estamos hablando del alcalde seguiremos hablando es decir el alcalde de cádiz es fotografiado por un ciudadano en una terraza en una mesa con siete personas con lo cual contraviene la normativa sanitaria en vigor cuando empieza a circular esa foto el propio alcalde pide excusas dice que fue un momento que fue un descuido y que el hará car se hará cargo de pagar la multa que correspondía pagar al hosteleró y así ha sucedido no ocurrió nada parecido cuando en navidad también hubo una fotografía de un grupo de asesores y concejales del equipo de gobierno en la taberna de joselito en la calle cristóbal colón si el que me mete con la auto multa no a ver se puede se puede plantear que ha tenido que ha hecho un bien queda desde que sale la foto porque lo correcto hubiera sido que lo hubiera pensado en su casa y coño éramos siete y no yo voy a hacerlo porque lo he pensado no lo ha hecho porque ha salido la foto y porque la han cogido con el carrito del helado entonces en esta en la actuación que ha tenido el alcalde en este tema hay algunas cuestiones que son incluso para reírse un poquito no cuando dice no no para no perjudicar al negocio hostelero y voy a auto inculparme yo voy a ponerme yo la multa y voy a hablar con el jefe de la policía local para que me ponga la multa y lo voy a pagar con mi sueldo con que lo vas a pagar si no es decir una serie de cuestiones de estas que son que forman parte de la de la letra de un paso doble como siempre que hace el algo pues hace un paso doble no dice con mi sueldo y no sé qué y me pago yo y luego si analizamos el hecho en primer lugar va a tener poco recorrido la denuncia porque realmente tiene quienes son multables en esos incumplimientos son los negocios con lo cual por mucho que el intendente le comunica a la junta andalucía que es quien puede sancionar al final la multa si va a alguien va a ser al negocio que él vaya por detrás le diga toma mira cuánto fue la cuenta 80 por 80 más los 100 que te pongo para que paguen la multa pero no la va a pagar el alcalde la va a pagar el negocio eso por un lado no debería haber pagado debería haber pagado pero no la paga y luego lo que sí demuestra es la falta de respeto y entiendo que por mucho que él diga no es que uno que llegó y se sentó mira allí había siete cervezas en la foto o sea que no es que llegara uno se pusiera charla no no allí estaba ahí siete conviviendo y incumpliendo la norma y eso es lo que creo que también es importante decir la falta de respeto a las situaciones que tenemos con la pandemia que hay que hace que ya hay precedentes hemos visto otras situaciones en las cuales el alcalde y su séquito no cumplen y eso yo creo que es criticable y pague o no pague y haga la maniobra estupendísima de imagen de decir voy a pagarlo yo y me voy por delante con la automulta a mí usted usted tiene que asumir que es un incumplidor y que es un incumplidor y no me valen las excusas que ha dado bueno a mí me parece bien que haya rectificado y tal incluso sin plantearse si él debía de ser el que pagaba la multa o el hostelero y ahora tiene ahí un lío administrativo que a ver cómo resuelve pero igual tiene cierta satisfacción porque se ha comportado como un ciudadano más quiero decir que un ciudadano más se reúne con sus amistades y no cae si son cinco o son siete héroes y entonces pues bueno yo creo que en este caso es un tema menor que ha salido con una rectificación pública no sé yo creo que yo estoy de acuerdo con rafael porque además somos una sociedad muy falsa hay que estar viendo todos los días a la gente nosotros incluso comentábamos que precisamente hay normas que entendemos que se están poniendo por encima del sentido común pero es porque la gente no tiene sentido común lo que lo comentábamos de las mascarillas la playa es que como desgraciadamente somos de saltamos normal normal pues entonces pero ahora emilio perdona y rafael entonces con qué cara va la policía local a alguien que esté incumpliendo en otra en otra ocasión y le digan no no sí pero si es que si el alcalde lo hace al que había que encarcelar la verdad es que creo que quien tiene responsabilidad es el establecimiento es el establecimiento porque porque estamos hablando de 10 decía ante manolo es que allí había siete cervezas y esas siete cervezas había traído desde allí tenía que haber dicho el de allí oye mira dile esta gente que no puede ser que hay uno más porque a lo mejor se ha incorporado porque yo puedo estar sentado y no me doy cuenta exactamente si ha venido a alguien si somos tres o siete pero claro tú decías que darían salió y no y no era que allí hubiese 300 personas a los años 7 366 es normal que nos deben esa contabilidad pero como no van a quiero decir que no es mayor mayor mucha brevedad el caso juan cala que creo que no hay que ser muy breve porque quedan cinco minutos escasos empezamos por las brigadas amarillas venga voy a hacer como le gusta decir a fernando voy a hacer yo no soy racista pero eso lo cantaba es cariño cariño frac creo que breve breve muy brevemente si hay racismo en cualquier órgano de la vida pública no pública del espectáculo etcétera hay que criticarlo y hay que atacar pero lo que no puede ser es que se haga una causa digamos general contra alguien no habiéndose demostrado es decir está la acusación de una persona de un jugador contra otro jugador y no hay absolutamente ninguna prueba que demuestre lo que lo que se ha dicho sobre sobre juan cala el jugador del cad y como si fuera cualquier otro jugador de cualquier otro equipo en este caso bueno pues le ha tocado y soy un cadista pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver si fuera semeone y si fuera sobre semeone entonces en definitiva creo que ya lo 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 que va detrás es decir la corte de políticos y políticos y bueno pues la corte de políticos y políticos que se han apuntado al carro de acusar de acusar al jugador del cádiz a mí me parece del todo criticable bueno yo un tema absolutamente magnificado un globo al que se le está echando aire y aire y aire para que no sé cómo termine explotando pero yo creo que es un tema menor menor por las circunstancias por los personajes por las circunstancias deportivas por hacerse en un choque momentáneo una serie de cosas que se han magnificado porque estamos en la época de magnificar determinados asuntos la cultureta de el escándalo y el rasgarse las vestiduras de un tema que tiene mucho de cotidiano y con esto no quiero decir que no sea un tema importante que hay que cuidar y tal y cual pero en este caso yo creo que es inflar para llenar tiempos en medio de comunicación etcétera y rentabilizar el asunto hay que rentabilizar este pequeño asunto es como la foto anterior es mejor porque al final lo que predicaba va a ser el negro y más adelante veremos porque llegará a los sitios como africano igual es que al final al final eso en con con lo que hay de irritación en los partidos de color negro después hablaremos de amigos renault que saluda en el hilo es blanco sí pues yo lo veo son rosaditos yo creo que sinceramente hasta que no haya una prueba yo no 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 voy no voy a entrar en el meollo porque porque es imposible tomar partido y como se está haciendo desde instituciones importante e incluso dando ya por sentado que eso ha sido así que han puesto encuestas para votar no los ha aprendido a la canción del colacao dedicatorias perdón un comentario de un asunto que me parece que entraríamos nosotros en ser un servicio público está habiendo una campaña telefónica para captar abonados a eléctrica de cádiz por otra compañía y desde eléctrica de cádiz no se está haciendo una campaña publicitaria y de información de qué significa para una ciudad tener una empresa que mayoritariamente es municipal y los beneficios económicos y sociales que reporta esas circunstancias no simplemente es dedicatorias dedicatorias tú tienes alguna no hoy vengo sin duda primero a mi amigo rey no el peruís como él se autodenomina en su entrevista hoy el negro de las pérgolas que ha salido a defender a cala porque fíjate y como comenta él cuando vino aquí acuérdate cuando dice cuando vino aquí no estábamos en esta sociedad que se la coge con papel de fumar y toda la vida y toda la vida de dijo el mismo que es de mucha relación con él que cuando a lo mejor cualquier cosa que le dice dice no me vaya a poner más negro todavía lo que estoy por favor o sea que él ha sabido integrar por tanto de aquí le mando un fuerte un fuerte abrazo y me parece muy valiente salir a defender a al jugador a bruno garcía león porque vamos a bajar desde aquí le voy a ya a desear lo mejor lo mejor y que no se deje ya sabe que él él la nuca que no la tengan calentita es sólo dedicatorias y también bueno a los a los miembros de la red de la de mis centro de salud al personal que me vacunó especialmente también a mi médico charo alfaro y a todos los que tienen ahí porque la verdad es que es un ejemplo de organización y de amabilidad por eso la comunidad ayer lo pone siempre a él fernando si es que no vea emilio la que todavía no lo ha hecho ni una sola dedicatoria a la comunidad y van ayer no me vaya a quitar bueno pues con esta dedicatoria damos por concluido el café del correo de esta semana agradecemos a manolo perez fábora emilio de la cruz a manolo gómez de la torre a rafael garófano por sus opiniones y sus comentarios les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo café del correo